El Idefá verde y amarillo. Muchos neotradicionalistas critican los colores que la tradición afrocubana utiliza en el Idefá por no ser tradicionales. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que las cuentas de Ifá son llamadas en tierra yoruba o tutu y opon, que quieren decir literalmente en idioma yoruba, fresco y cálido. En otras palabras, los colores de las cuentas de Ifá son la combinación de dos colores, uno fresco y otro cálido, lo que indica equilibrio. En la tradición afrocubana estos colores son verde y amarillo, mientras que en la tradición nigeriana el más común es verde y marrón. El verde es un color fresco y el marrón cálido, así como el amarillo, pero bajo ningún concepto estos son los únicos colores usados en la tradición nigeriana para el Idefá. En tierra yoruba se podrán ver en algunas aéreas combinaciones de colores tales como el verde y anaranjado, verde y amarillo, rojo y azul y por último azul y amarillo, pero en todos los casos son cuentas o tutu y opon. El uso del Idefá en tradición afrocubana está implícito en varios Odu de Ifá. Por ejemplo en Egyogbe, cuando Orunmila se puso la barba del chivo del sacrificio a Echu y con ello logró que Echu no lo reconociera. Entonces se sentó a beber junto con Echu y este último se quedó dormido. Entonces Orunmila le quitó su instrumento de muerte e Echu tuvo que pactar para que le devolviera la guadaña. También vemos en Agbifan como Orunmila dictaminó que sus hijos llevaran el Idefá para reconocerlos, cuando en este caso también se burló de la muerte cambiándose de cama y poniendo en su lugar unas almohadas como si estuviera durmiendo. A la vez Orunmila le puso una trampa en la puerta con Kimbombogui al resbalar y caer, los guerreros ataron a Echu en un saco con cadenas y para ser liberado nuevamente hizo el pacto con Orunmila de reconocer a sus hijos y no llevárselos sin su consentimiento. También en el Odu o Sefán es donde el Idefá tiene los colores verde y amarillo los cuales representan la vida y la muerte de la vegetación, cuando una hoja está viva es verde y cuando ésta muere se pone amarilla o marrón. Este Idefá es lo mismo que el que se usa en la mayoría de los lugares en la actualidad en tierras de Nigeria y si lo observamos representan lo mismo, verde, vida, marrón, muerte. Al mismo tiempo podemos observar que el Idefá representaría la unión de la semilla, símbolo de la existencia y la tierra que es la que da la vida misma. Es en esto que podemos ver que el Idefá verde y amarillo o verde y marrón representan la unión intrínseca de Ochún, tierra, y Orunmila, semilla, y partiendo de este concepto nace el concepto afrocubano de que la apetevi de Orunmila por excelencia es Ochún. Otro cosa que ha de tomarse en cuenta es que por ejemplo en Osogbo, Nigeria así como las áreas que fueron en su momento imperio de Oyo, usan el verde y amarillo combinados para identificarse como adoradores de la orisa Ochún. Vale la pena destacar que también los miembros de la sociedad Ogbón y en Oyo, utilizaba este Idefá como distintivo. También podemos bajo este último detalle señalar que el color de la tierra está ligado al lugar de donde provenían nuestros ancestros, pudiendo así por ejemplo, que nuestro Ide verde y amarillo sea de la procedencia mayoritaria de la zona de Ijebu, zona costera donde abunda la arena y en otros lugares por donde avanzan muchos ríos, testifiquen no sólo el Idefá verde y marrón, color habitual de la tierra, sino también algunos Idefá que encontrábamos en otras de nuestras ramas del Ifá tradicional afrocubano como lo eran los Idefá verde y coral, y verde y naranja. Sin embargo, para que no se diga que no hay justificación en los Odu de Ifá, veamos una historia del mismo Odu que avala los colores verde y amarillo del Idefá afrocubano. Hablamos de una historia de Ashfán que no es afrocubana, es nigeriana, un día que Orunmila estaba soñando sobre su oráculo, llegó una misteriosa mujer, completamente vestida de verde. Su cabello era completamente blanco, pero su cara era joven. A la vista, sus manos eran suaves, pero cuando se las tomaba, estaban curtidas por la edad. Ella le habló, «Mi fortuna está escondida, ¿verás tu oráculo para mí?» Orunmila así lo hizo, pero todo estaba confuso, nada estaba claro. Lo volvió a tirar una segunda vez y había un gran sacrificio. A la tercera, una gran alegría. Con estas tres lecturas contradictorias, él estaba desconcertado. «Ve nuevamente en un mes, gran misteriosa, y te registraré de nuevo, el oráculo está confundido». La mujer fue nuevamente y las lecturas salieron al revés, primero gran felicidad, luego sacrificio y finalmente silencio. Orunmila la devolvió nuevamente, esperando que la próxima vez, habría más claridad. Al tercer mes, ella sonrió cuando las lecturas volvieron nuevamente, esta vez con sacrificio, luego gran alegría y luego silencio. Ella le habló suavemente, «Prepara para mí un festín y te dejaré saber mi secreto». Como Orunmila era cazador, se levantó temprano y cazó un venado. El venado cayó, pero no murió, estaba sufriendo mucho. Viendo el sufrimiento del animal, le curó sus heridas y lo dejó ir. Nuevamente salió de cacería y esta vez cazó un jabalí, pero el animal estaba extrañamente silencioso, ni siquiera un sonido. Orunmila se apiadó del animal y curando la gran herida de la lanza, lo dejó ir. Salió de cacería una tercera vez, esperando encontrar un ave que le sirviera para el festín. Pero cuando el pájaro que había escogido comenzó a cantar dulcemente, aun cuando Orunmila le estaba apuntando con su arco, Orunmila se arrepintió y se fue a casa lamentándose. Cuando llegó, encontró a la misteriosa mujer que lo esperaba con un simple festín de guisantes y raíces. Pero Orunmila estaba abrumado y le dijo, No encontré nada y aún así has preparado comida para mí quien eres, y ella le dijo, Ahora te diré mi secreto. Cuando viste a aquel venado y su sufrimiento, no lo pudiste permitir y lo dejaste ir. Cuando oíste el silencio del jabalí, tu corazón nuevamente fue conmovido y lo dejaste ir. Finalmente, cuando en tu desesperación deseabas matar a esa ave, su canción te rompió el corazón. No estés molesto por tu simple comida. Yo compartiré tus guisantes y raíces, verde y amarillo, una simple, pero sincera comida. Orunmila le dijo, Pero cómo puede saber gran misteriosa, cuando yo, el testigo del mundo, al que su oráculo nunca le falla, no te puede ayudar. Pero lo hiciste, dijo la mujer, yo era el venado sufriendo en el bosque, el jabalí silencioso en su dolor y el pájaro que cantaba por placer. En cada caso, fue tu corazón el que se rompió, tu corazón que estaba silencioso, tu corazón que saltaba de alegría. Ahora he encontrado a mi amante. Porque yo soy la muerte. Muerte. Todo el mundo te esquiva y aún así vienes por mí, ¿qué es lo que he hecho? Has mostrado compasión, donde ellos piensan que no tengo ninguna. Piensa que el venado no se sacrificaría felizmente por mí o el jabalí no hubiese llorado de dolor o el ave no hubiese llorado de tristeza. Cambié el mundo para probarte, para ver si mi corazón encontraba un compañero y ahora honro tu servicio sin saberlo. Gran misteriosa, yo solamente soy un tonto por tratar de leer tu oráculo, a ti que estás más allá de la fe del mundo. No, tú me has compadecido con amor. Y tus seguidores lo sabrán. Por siempre llevarás una muestra de mi afecto, una pulsera verde y amarilla, esta simple comida que preparaste para una mujer que ni siquiera conocías. Cuando yo vea esa pulsera en mis viajes, recordaré tu compasión y no me llevaré a ninguno que la tenga antes de que esté cumplido su tiempo. Ahora, que he venido una noche cuando menos lo esperabas, te acompañaré en tu sencilla comida de guisantes y raíces. Dándole un beso en la mano a Orunmila, ella partió. Anotaciones privadas de Águila de Ifá en esta historia de Ifá tradicional, podemos notar que el Idefá es verde y amarillo y que lleva el mismo objetivo que el de Ifá afrocubano, que la muerte no pueda llevarse a un hijo de Orunmila, sin que éste esté cumplido. En el Odo Barameyi se señala el que sabe, no muere como el que no sabe es por ello que a un hijo de Orunmila, que sea alguien que escuche y siga los consejos de Ifá y haga los sacrificios señalados, hará para los Ahogun, una tarea más difícil el poderlo afectar, lo que asevera que quien tenga el Idefá de Orunmila y entiéndase sea obediente y esté al tanto de los sacrificios podrá tener una vida menos azarosa y con menos problemas. Claro está que debemos entender también que seguir la sabiduría de Ifá y sus consejos no es cosa fácil, somos humanos y cometemos errores, pero en realidad quien esté al lado de Orunmila, tendrá una vida más larga y de mejor calidad. Por otra parte el Idefá siempre se ha puesto en la mano izquierda, la mano que corresponde al corazón, pues como se ha dicho muchas veces, la tradición afrocubana es de fuertes raíces Sogboni y la mano izquierda es sagrada, como lo es el giro a la izquierda. De hecho, en la gran mayoría de las Mojucbas se dice, o sin la o la c. La izquierda es la mano de la c. Sin embargo, en Nigeria se ve que usan el Idefá en cualquier lugar. En el Ifá afrocubano se ha sido más respetuoso no sólo en este punto, sino también de forma general y no ser partícipes de retar orizas directamente o grabar ceremonias de índole secreta. No comprendemos por qué estos señores neotradicionalistas ensañaron con los colores de nuestro Idefá, pero lo cierto es que nuevamente se estrellaron y no vamos a permitir que difamen más.